Un año más celebramos las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Pidad en la Galga. Cada mes de septiembre u octubre la Galga se viste de azul y blanco durante un fin de semana. La sexta Punta Llana Cabra Trail tuvo un importante seguimiento y se dejó notar el éxito de la organización. Domingo Juárez Espino se convirtió en el nuevo campeón de la apasionante carrera de montaña. El Ayuntamiento de Punta Llana ha firmado un convenio de seguridad para proteger a las víctimas de la violencia machista. Y estos y otros asuntos de interés los contamos ya en nuestro informativo. ¡Bienvenidos! Las fiestas en honor a la Virgen de la Pidad salen con orgullo de éxito. También fue noticia este mes el anuncio de la instalación de los telescopios Cherenkov en el Roque de los Muchachos. También hablaremos sobre la futura Glorieta de Punta Llana como obra importante a realizarse en la entrada del casco urbano. Comienzan las reuniones de participación ciudadana. Y Domingo Juárez Espino se proclama campeón de la Cabra Trail 2015. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de los informativos de Punta Llana en esta entrega del mes de octubre de 2015. Saludamos a partir de este momento a todos los espectadores de DPS Televisión que nos ven por la página web, redes sociales y como no, para todo el mundo entero a través del canal internacional. Y, por supuesto, como siempre, repasemos los acontecimientos más importantes por los que ha pasado octubre de 2015. ¡Vamos allá! Empezamos con una noticia que tiene que ver con una demanda vecinal. Octubre comienza con la entrega al Ayuntamiento de Punta Llana de las llaves del nuevo Jeep de la policía local por parte del representante de la empresa Kane Canarias. El nuevo vehículo, un Jeep modelo Rangel Unlimited, viene a sustituir al anterior que contaba con una antigüedad de 15 años y que a partir de ahora prestará servicio como vehículo municipal. Este modelo se adapta perfectamente a la aerografía de nuestro municipio, atendiendo así a las demandas de los vecinos en materia de seguridad ciudadana. La obra social de la Caixa entregó en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias mochilas con material escolar a los alumnos de los centros de enseñanza del municipio de Punta Llana en situación de dificultad económica. Ahí vemos la foto entre la dirección del centro del CIP Punta Llana. A mediados de este mes de octubre se ha firmado el Protocolo de Colaboración y Coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Cuerpo de la Policía Local de Punta Llana para la protección de las víctimas de violencia de género. Este protocolo fue firmado en un encuentro entre el director insular de la Administración General del Estado, Miguel Ángel Morcuende, y el alcalde de Punta Llana, José Adrián Hernández Montoya. También estuvo presente en la reunión la responsable de la Unidad contra la Violencia de la Mujer, Alicia Pérez Drago. Este protocolo fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio el pasado pleno del mes de julio. Hasta el próximo 19 de noviembre está abierto el plazo para solicitar ayudas económicas para el año 2015, con finalidades de carácter primario, alimentación, higiene alquiler, excepción a la adaptación y mejora de las condiciones de la vivienda, entre otras cuestiones. La documentación habrá que presentarse en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Llana. Lo destacábamos al principio del informativo. El Cabildo Insular de La Palma ha adjudicado la obra de una glorieta en el casco urbano de Punta Llana para reforzar la seguridad vial en esa glorieta. Aquí la estáis viendo en pantalla. La Consejería de Infraestructuras de la Máxima Institución Insular la extrae dentro del tercer plan de repavimentación de las carreteras insulares. Dicha licitación ha salido con un importe de unos 521.000 euros y un plazo de ejecución de unos 5 meses. Un trabajo sin duda que fue presentado por el Consejero de Infraestructuras y por el propio alcalde y también concejal de Obras Públicas del municipio, José Adrián Hernández Montoya, como la solución mediante una glorieta convencional en sustitución a la partida que se encuentra en la actualidad. La obra incluye además el asfaltado de 3 kilómetros de la carretera en este municipio entre el túnel de Santa Lucía y el Crane. Una punta de empleo. A partir de este momento todas las ofertas de trabajo ya podrán verse en una página de Facebook que ha creado la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Punta Llana. Solo tienes que darle a Me Gusta para conocer y compartir su contenido. El Ayuntamiento de Punta Llana ha celebrado ya la primera de las reuniones de participación ciudadana con el objetivo de mantener varios encuentros con las diferentes asociaciones y colectivos del municipio. En la primera de las convocatorias le ha tocado el turno a la Asociación de Vecinos del Granel, cuya directiva ha trasladado sus sugerencias y aportaciones al consistorio para mejorar la calidad de vida en el barrio. Entre ellas se encuentran la de la mejora del alcantarillado en las Toscas y el Topo, Marquesinas, en dirección norte o el límite de velocidad en algunos lomos. Llegados a este punto vamos a repasar otras noticias de interés en La Palma y en Canarias. El PSOE de La Palma ha celebrado ya su noveno congreso insular y como ya habíamos adelantado en este informativo el mes pasado, Anselmo Pestana sería nombrado de nuevo secretario general y así ha sido con un respaldo importantísimo. Además, la presidencia del partido en la isla la llevará José Adrián Hernández, que también compaginará su labor como alcalde de Punta Llana. Los riesgos de dejar de escribir a mano supone un riesgo para todos los colegios, ya que aseguran que las nuevas tecnologías pueden provocar no solo adicción, sino que asumimos más riesgos a tener faltas de ortografía, ya que los más pequeños, es decir, desde los 3 hasta los 5 años, ya se adaptan fielmente y muy fácilmente a las nuevas tecnologías. Una curiosidad que también hemos destacado en este mes, Raico Paz Rodríguez es el propietario del café Don Manuel en Santa Cruz de La Palma y su café ha sido seleccionado como mejor café de España, todo ello tras proclamarse campeón de Canarias de baristas, organizado por el Fórum Cultural del Café que se coronó entre los 6 mejores baristas de España. También hemos conocido que Santa Cruz de La Palma ha clamado contra el presunto asesino de Laura González Lorenzo, la chica que fue asesinada en plenas fiestas lustrales, quien se ha negado a declarar, preguntando, ¿qué día es hoy?, quedándose mudo en toda la sesión del juzgado. La gente en la calle gritaba, asesino. Y paralelo a este caso, se acopla también un nuevo caso de violencia machista en Canarias. Se trata esta vez de una alumna universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, Saray González, que era también de La Palma como isla natal, que recibió golpes en la cabeza e intentó defenderse. Era palmera y estudiaba relaciones laborales en la dicha universidad, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Justo después se convocó un minuto de silencio por su muerte y también se hizo un acto de conmoción en Santa Cruz de La Palma. La ley ya permite a los autónomos cobrar el paro y tener un negocio. Takae Kikajitajika, premio Nobel de Física, anuncia en La Palma la instalación de los telescopios Cherenkov. Vamos ya con algunas de las curiosidades que nos esperan este mes en Punta Llana. Vamos a ver cuáles han sido los ganadores del concurso Turisfoto de Punta Llana. Primer premio para Ángela María Concepción Hernández por su fotografía de la venta de Irelda, tomada en San Bartolo, la Galga, el 17 de julio de 2015. Segundo premio para Nerea Ortega Zamora por su fotografía de la Plaza Iglesia de San Juan Bautista, tomada el 20 de agosto de 2015. Y tercer premio para Joana de Siria González Castro propuesto fotografía del mirador del Salto del Enamorado, tomada el 13 de agosto de 2015. Aún estás a tiempo para visitar la exposición de todas las fotografías participantes en la Casa de la Cultura hasta el próximo viernes 13 de noviembre de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche. El barrio de la Galga ha celebrado las fiestas en honor a la Virgen de la Piedad en el primer fin de semana de octubre. Como ven en las imágenes, dos procesiones que estuvieron acompañadas por la banda municipal de música de Punta Llana. La Virgen volvió a salir sin banda quino y con una novedad, un manto de color marrón y el niño Jesús lucido de jaldón. Ahí vemos las imágenes de esa procesión que ustedes pudieron ver en DPS Televisión. ¡Vamos ya con los deportes! Esta misma cara que estáis viendo, señores espectadores, se ha proclamado campeón de la sexta Punta Llana Cabra Trail celebrada el pasado 10 de octubre de este año 2015. Hablamos de Don Domingo Juárez Espino del Runco 6. La cosa estaba bastante igualada con los hermanos Ovalla. Santiago Ovalla iba primero, pero su incomodidad hace que este lo adelante y ambos hermanos se lo jugaran en un sprint con el segundo y tercer puesto. Este año, todo como una novedad, la aplicación a toque de pito pasa para seguir a través de GPS a todos y cada uno de los aspirantes. Llegados a este punto, nos vamos ya a nuestra historia de Punta Llana. La web de historia palmera, bien me sabes, se ha hecho eco de la historia de las salinas de Punta Llana. Encabeza que la importancia vital y social que tuvo la sal hasta bien entrado el siglo XX surge del uso que las poblaciones históricas hacían de la misma como principal conservante de alimentos como la carne y el pescado para la elaboración de queso, curtir pieles, sazonar alimentos o como moneda de intercambio para la adquisición de otros productos del campo. Más información en bienmesabe.org. Y hablando de salinas, tenemos que anunciaros a todos ustedes que las salinas de Fuencaliente, que son las más conocidas, son en estos momentos las mejores, están en estos momentos seleccionadas para estar entre las mejores de toda España. Y de hecho ya lo están. Bueno, seguimos con más historia de Punta Llana. Nos vamos a trasladar al libro de poesía popular de La Palma, en concreto al municipio de Punta Llana. En el año 1990, Doña Leandra Ibarria Feliciano nos regalaba la siguiente poesía. Escuchemos. Gracias a San Juan Ventito porque nos dejó llegar para poder disfrutar de su fiesta este ratito. Gracias de nuevo repito al Señor que es mi confianza. El rezar no me cansa, ni me estorba a trabajar, ya que nos dejó llegar al colmo de la abundancia. Informativos Punta Llana presenta la siguiente pieza del quinto aniversario de DPS Televisión. DPS Televisión. Cinco años contigo. Bueno, señores espectadores, esto es todo por nuestra parte. Ya saben que seguimos al pie del cañón celebrando estos cinco años de existencia en nuestro canal de televisión. Así que nos tendremos que felicitar y a todos ustedes también por seguir en nuestra audiencia. Como acabáis de ver en esta pieza de los informativos, DPS Televisión ha festejado este mes de octubre su quinto aniversario conmemorando las veces que ha estado en la Cabra Trail de Punta Llana, una de las competiciones más cañeras de las carreras de montaña que existen. Bueno, tienen más información, ya saben, en DPS Televisión.blogspot.com, redes sociales de Google Plus y de Facebook, y a través del canal internacional de DPS Televisión, además de próximos boletines semanales y próximas ediciones de los informativos de Punta Llana. Nosotros ya volveremos el próximo mes de noviembre con un nuevo informativo. Sed buenos y hasta pronto, señores.